Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash of Clans Y bueno, acabo de entrar a la aldea principal y mirad lo que me acabo de encontrar La tarta del quinto aniversario, está muy guay El sonidito, eh, mola Eh, bueno, es un objeto decorativo, así que vamos a dejarlo ahí No voy a quitarlo, son 25.000 de elixir Pero voy a dejarlo ahí de recuerdo, ¿no? Eh, bueno, vamos a jugar hoy con brujas... con brujas a saco Voy a entrar a atacar... Bueno, acabo de jugar esta batalla que ha sido un desastre 89 por 100... ¿Con cuántos gigantes? Con 6 gigantes al máximo Tenemos que subir los gigantes ahora, eh Entonces ya, si los tengo al máximo, entraría con 3 gigantes Y 3 campamentos de brujas Y con eso sí que revientas, eh A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, tiene los globos ahí arriba Deberíamos... deberíamos de atacar por debajo O por aquí Sí, vamos a atacar por aquí Vale, vamos a atacar así Uy, se me ha escapado ahí Vale, ha faltado alguna bruja por ahí Es que el tema es... separarlas un poquito más Pero bueno, hoy vamos a probar eso Con todo brujas Vale, una ya ha caído Pero mira la de murciélagos que tenemos ahí Es que claro, hasta que llegan al globo O al carbonizador, el carbonizador también Lo revienta bastante rápido, ¿no? Vamos a activar la habilidad A ver si podemos revientar ese machacador de un golpe No Que rabia me da eso, en serio Que se meta ahí entre medio Bueno, tenemos... La máquina ha caído demasiado pronto No sé, no sé cómo va a salir esto De momento tenemos un montón de murciélagos Pero está el machacador ese El cañón, el cañón fuera ya Vale Tenemos un montón de murciélagos ahí Que me van a reventar con el globo todos No Vale, se han escapado Reventamos la periotecnia El taller Verdad, cómo revientan Cómo revientan, chaval En serio, no es normal, ¿eh? El cañón ese Reventad el cañón, reventad el cañón No El globo Los globos, tío, no Bueno, vamos a reventar torre del reloj Como mucho el campamento, no creo Vamos, sí, sí, sí Vale Bueno, 86% no está nada mal, ¿eh? No está nada mal Se han notado, se han notado lo suyo, ¿eh? Las brujas al máximo Bueno, vamos a ver cómo nos ataca Uy, estaba escuchando algo por ahí Con arqueras al máximo y la máquina al 6 Las arqueras me molaría tenerlas al máximo Pero es que los gigantes Con un campamento de gigantes al máximo 3 de brujas Y la máquina con eso revientas, ¿eh? Porque cubres bastante mejor las brujas, ¿no? Puedes entrar bordeando todo Y entonces sí que ya Porque, claro, si se juntan mucho los murciélagos Con los globos, carbonizador Te lo revienta todo, ¿no? Entonces, si los separas por todo Por toda la aldea Pues sí que puedes salir bastante mejor Pero es eso Hasta que no tengan los gigantes un poquito más chetados Los tengo al 9 A ver si podemos mejorarlos hoy, ¿eh? Que con las monedas que consigamos Seguramente me dé para mejorarlos Pues de ahí no pasa ya la máquina, ¿eh? Me meto al taller ya Pero nada, no puede, no puede Vale, 50% Tenemos la primera victoria Eh... Vale A ver cómo vamos Ah, vale Estoy a punto de Acercarme Superar, ¿no? Acercarme al record de copas, ¿eh? Me quedan unas 50 copas aproximadamente Así que vamos a ver si conseguimos, pues Ganar 3 batallas más Y superamos ese record A ver cómo Vale Lo tiene bien Montado Porque, claro Tiene A ver Podríamos atacar por arriba, ¿eh? Yo creo que va a ser lo mejor O por aquí por la izquierda Que tiene muchos cañones O por toda la parte de arriba Sí, vamos a atacar por toda la parte de arriba Así separamos un poquito más la bruja ¿Vale? Mira, metemos otra más por ahí Otra más por aquí Y la máquina aquí Vamos a ver Es que el tema es separar un poquito los murciélagos, ¿no? Porque si no ya digo... Vale, vale, vale Las tropas las reventamos con los murciélagos enseguida Pero es que los globos revientan mucho Vale, prácticamente tenemos la máquina bélica Para activarla justo cuando va al... Ahí, 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 ahí Está recibiendo bastantes... Bastantes golpes No, 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 no No, no, no mueras No mueras, no mueras Tienen que aguantar, tienen que aguantar Vale, la pirotecnia derecha Uah, no he podido curarla Tenemos todas las brujas en la derecha encima Uah No lo veo, eh El cañón ese me las va a reventar, tío Me las va a reventar Esta sí que no, eh Tenemos un montón de murciélagos por la izquierda también Vale, sí, sí, sí Están aguantando lo suyo Pero nada, no Reventamos la mina Esta queda una bruja Una bruja solo Qué poco más va a hacer, eh Una solo Lo tenía bien montado Porque tenía el carbonizador a un lado Y... Y los globos al otro Y... Sí Esta aldea está bastante bien, eh Nada, no podemos No podemos con eso Le ha quedado el carbonizador encima No ha estado mal 68% Pero muy justito, eh Vamos a ver con qué nos ataca Y a ver si conseguimos la... La segunda victoria Con bombers Le queda una arquera Y la máquina bélica Y por esta parte No vamos a poder defender La máquina bélica Me revienta Me revienta al taller ¿Cuánto le queda? Un minuto y medio Sí Me revienta Ahora meterá La arquera detrás de la máquina Y con eso me revientan Los globos El puesto de guardia Sí Me va a reventar Bueno La arquera esa cae A ver si podemos ahí entretener No, no cae Es que es lo único que tenemos Ahora sí La torre Tesla No le mete tampoco desde ahí Flipo Ahora Nos revienta fijo El taller Le va a meter dos toques Pero tenemos Es que tenemos Estamos haciendo muy poco daño Nada, ya nos tiene Igual no me supera de... Sí, sí que me supera El 68% es ese Tiene bastante vida aún Bueno Nada Hemos perdido Hemos perdido La rabia que Que se queda ahí, ¿no? Si ya te ha ganado Que ya se ha visto Que te ha hecho el taller y todo Debería de contarte como perdida Y ya está, ¿no? Y ya puedes jugar otra Pero es que si no pierdes muchísimo tiempo Ahí Vale, vamos a entrar por arriba Porque tiene los globos debajo Así que tenemos que reventar toda Toda la zona esta de arriba, ¿eh? Vale Vamos a esperar un poquito Vale Activamos la máquina bélica Es que el tema Es que el tema es que acompañen Que se vayan detrás de la máquina ¿No? Porque es que si no... Mira, mira Mira la de monstruelagos Que sueltan Es que de verdad Es increíble, ¿eh? Mira como revienta eso Vale Vamos a activar la... La máquina ya Y así mientras se da la vuelta por ahí Vale Van todas las... El mortero es el que no me mola Vale De momento está persiguiendo a... A la máquina bélica Mientras no me metan las brujas Reventamos todo eso, ¿eh? Sí, 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 sí Tenemos el mortero Vale El cañón doble ese me va a joder ahí un poquito Pero mira la de monstruelagos que tenemos Vale La máquina bélica Tenemos que activar la habilidad Vale Se van a por el... A por el taller Le está metiendo la torre de arqueas Perfecto a la máquina bélica Bueno, perfecto Tampoco porque está recibiendo un montón de golpes Pero bueno Con esas brujas vamos a reventar eso, ¿eh? Los globos son el problema Vale, vale, vale Torre de tesla fuera Y el carbonizador El carbonizador Vale Tenemos la torre de tesla Carbonizador fuera La torre de arqueas No nos va a joder Pero mira si salen murciélagos Es que de verdad Vamos, vamos, vamos Nah, ya Ya, hasta aquí Hombre, igual Nah, no, no le da tiempo Hay unos cuantos murciélagos Pero no, no van a poder Si no tuviera la torre de arqueas esa Le hubiéramos reventado todo, ¿eh? Sí Si llegamos a reventar la torre de arqueas Lo teníamos todo Joder, qué rabia Bueno, vamos a ver cómo nos ataca A ver Con arqueras también Las doce están atacándome un montón así, ¿eh? En vez de con dragones Antes me atacaban siempre con dragones Y ahora me están entrando casi siempre Con arqueas al máximo Y la máquina bélica Te bordean así poquito a poco Es un ataque muy lento Y encima pierdes mucho tiempo Porque, claro Tienes que esperarte aquí A que tire todas las arqueras Y... Y pierdes muchísimo tiempo Pero bueno, a ver si... Le quedan unas cuantas arqueras Le quedan unas cuantas, así que... Lo que podría hacer es meter bombas En vez de aéreas Porque como están atacando más ahora con arqueras Pues meter las minas terrestres, ¿no? Y así por lo menos Se cargan las arqueras Porque si no, no es como me revientan Va por el machacador ese Que es el nivel 5 Así que... Sí, el machacador lo tiene ya Es que, claro Por aquí tendremos el carbonizador Vale, vale Le metemos aunque sean invisibles un poquito Nada, me revienta ya Vamos Vale, por lo menos no se ha cargado el machacador del todo A ver, 36% Le quedan 6 Igual sí que llega, eh Al taller Es que, claro Va haciendo hueco Te quita el... El machacador y eso Y ya Pues aquí le queda Que haga daño El cañón ese de momento Carbonizador La torre de arqueras esta Y el cañón, ¿no? Si entra por aquí arriba Apenas recibe más daño Pero bueno Vamos a ver si podemos reventarla aún así Con la torre Tesla Si podemos aguantar la torre Tesla Ahí un poquito Por cierto Mejoré el muro este Que me faltaba Mejoré el otro día uno Y tenía algo de oro Y mejoré el otro, ¿no? Y así que les cuesta un poquito más de Centrar por ahí Por los lados Vale Nos hemos quedado sin carbonizador Vale, ha activado la habilidad Ha perdido la habilidad prácticamente Pero tiene que recibir muchos Muchos golpes Vamos, vamos, vamos Se activa la habilidad Me hace el taller, eh Vamos, tío Mete el D Uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha bugeado Se ha bugeado Bueno, pues nada Tenemos la victoria Pues tenía el taller ya, eh No sé por qué pasa eso muchas veces Bueno, vamos a por la tercera, va Y a ver si podemos conseguir Mira, 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 mira Buah Esta sí que es perfecta, eh Esta sí que es perfecta Para atacar con brujas Vamos a separarlas Ahí va Se me han ido Estas dos últimas Se me han ido un poquito Pero bueno Vamos a ir entrando Por aquí Esta es perfecta Porque teníamos un montón De De tiempo Para que vayan yendo Los murciélagos Y vayan reventando Así que Vamos a ver si Reventamos el machacador ese Mira, mira, mira Mira cómo cae el machacador Es brutal Es brutal Lo de las brujas En serio Vamos, reventarlo Reventarlo Que no le meta ni una Vale, ni una Vale Las brujas de arriba Igual sí que Me la revienta fácil Está recibiendo Muchos golpes, eh Es que cae demasiado rápido La máquina bélica Vamos, vamos La curo Vamos Ahí está Vamos Por poco Pero bueno Así le metemos algún toque Dos toques Al taller Tenemos el taller ya Vale, vale Y nos quedan 3, 4, 5, 6, 7, 8 Brujas, eh Nos quedan Todas las brujas aún No, ahora ya no Ahora ya no Quedan 6 Pero vamos bien, eh Vamos bien Y no tiene globos Le queda la periotecnia esa Y la torre de las arqueas Que si reventamos eso Con los murciélagos Ya lo tenemos Ya Ay, el carbonizador Es verdad Vamos, vamos El carbonizador Si reventamos el carbonizador Con la bruja No, no Ala, que no le he dado Pero métele Ala, al carbonizador Mira, tío Que poco ha faltado, eh Bueno 89 89%, eh Bastante bien, va Cuando lo ponen así Tan separado La aldea Vale la pena eso Metes un montón de brujas Y mientras van los murciélagos Hasta allí Te da tiempo a reventarlo todo ¿Qué le queda? Una arquera solo Sí Arqueras al 11 Y gigantes al 12, eh Los gigantes al 12 Es que también Se ve que están bastante Chetados, eh Nada, tenemos la La arquera esa La tenemos ya 59% Me ha reventado el taller Pero Pero habéis visto Todos me atacan así, eh Con arqueras O solo con arqueras Al 12 O con gigantes y arqueras Y reparte bastante, eh Bueno, pues hemos conseguido Mira, justo Las tres victorias justas Porque ya se me Se me ha terminado El tiempo de la torre Y vamos a A ver cuánto es 375 Gemas Y las arqueras Vamos a darle A los gigantes Sí, son tres días Así que vamos a A darle Y así por lo menos Vamos mejorando esto Además tenemos Un millón de De oro ¿Qué podemos mejorar Con un millón de oro? El cañón este, ¿no? Sí El cañón Y el machacador Podríamos mejorar también ¿Qué más tenía por ahí? Tenía algo Que era un millón Creo justo Y no me acuerdo Que era El carbonizador Podríamos mejorarlo Al nivel 2 Sí A ver Podemos mejorar Muros también 800 Uf 800 mil Vale de mejorar Al nivel 5 El muro, chaval Flipa No lo veo, ¿eh? Vale, pues vamos A mejorar El cañón este Sí Vamos a darle Al cañón este La pirotecnia Tengo esta al 6 Y esta sí que la tengo Al 5 Podríamos mejorarla también Y esto ya vale Un millón y medio Sí, mira Voy a Voy a mejorar Este cañón Que suelen atacarme Más por la izquierda Entonces voy a mejorar este Bueno, lo podría cambiar Igualmente Pero sí, vamos a mejorar El cañón y ya está Encima es un día Así que eso por lo menos Pasa rápido, ¿no? Eh, bueno, pues ha estado Bastante bien Hemos ganado ahí Me parece las 3 Del tirón, ¿no? Ah, no, hemos perdido una Esta Justito, pero me ha hecho El taller también Eh, las arqueras Es que reparten muchísimo, ¿eh? La verdad que Les tengo ganas también Eh, bueno Nos pondremos con los gigantes Y una vez ya terminemos De mejorar los gigantes Ya me pondré con las arqueras Que son dos niveles solo, ¿no? Lo que me queda Y a ver si así Pues entre todo eso Podemos, eh, subir un poquito Bueno chicos Pues lo dejamos aquí Ha estado bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!